Decidir contraatacar contra el chico que le gustaba el día de los enamorados era... raro. ¿Qué? ¡Imposible! ¡Me confesé a Kachan y me pegó una paliza! A ver, ¿qué vamos a hacer hoy, Kachan? Lo que vamos a hacer hoy es algo muy divertido, porque vamos a adentrarnos en el grandioso mundo de... Warpa. Es una pregunta para Dios. No se me apetece. ¡Ay, qué miedo! ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Kachan! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Déjenme salir de aquí! ¡Qué es esto del cagrón! ¡Qué es mi amor! ¡Aaah! En el humor vamos a pasar al suicidio. Para la edición de hoy necesitaremos papel higiénico. No pregunten para qué. Perdón, estoy comiendo papitas de enfrente y se va a escuchar. Esta es tu medicina Cada vez que vayas a entrar en desesperación Por cringe te tomas la medicina Lo que vamos a hacer hoy es algo muy divertido Traje snacks Traje dulces Y un ipad De lectura ¿Por qué? Porque vamos a adentrarnos en el grandioso mundo de Historias fantásticas E intrigantes Que vamos a encontrar en Warpath Atención Todas las historias que se leerán a continuación Son propiedad intelectual de sus autores o autoras No existe la intención de infringir Contra sus derechos de autor Y todas están hechas por diversión Ejerciéndola bla 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 ¿Se puede saber por qué leo esto? Muy bien, el día de hoy Como dijo el estúpido nerd Vamos a leer historias de un sitio web Que se llama Whatsapp Si ustedes no están familiarizados con este sitio Pues se los voy a explicar de una forma muy rápida Es un sitio horrible donde la gente escribe sus historias Muchas veces con muchas faltas de ortografía Mal hechas Y de repente se convierten en una película que se ve en el cine Este es el caso de historias de Whatsapp que han salido Y se han convertido en libros Y no solo libros sino películas Así que realmente yo creo que hay cosas horribles ahí adentro Pero puede que haya cosas muy buenas Y eso es lo que vamos a tratar de averiguar el día de hoy ¡Suscríbete! 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 ¿Para qué rayos es la cinta de embalaje? ¿Por qué hay papel higiénico? Todo está mal Todo está mal aquí Primero voy a pretender que no estoy Estoy ausente Estoy totalmente ausente ¿Qué vamos a hacer dentro de Wattpad? Pues nada más ni nada menos que escoger y leer historias Que han escrito sobre nosotros Es decir sobre mí, Baku Y sobre el maldito nerd No sé quién diablo se toma el tiempo de escribir historias conmigo y el nerd Pero asumo que hay muchos Así que vamos a escoger Y entre ellas vamos a ver qué tal están Y si nos da cringe es su culpa otra vez Porque ustedes nos las mandaron Al igual que en anteriores ocasiones Pedimos que nos envíen historias de Wattpad de Baku Deku Que les gusten o que no les gusten Para nosotros leerlas y reaccionar a ellas Nosotros vamos a leer detenidamente cada historia Si es que son legibles Y pues nos acompañarán a través de este viaje Así que prepárense para hundirse en el mundo de Wattpad Ahora que estamos en el inicio de Wattpad ¿Por qué se ve tan bonito? No se ve tan bonito No sabía que podías poner imágenes y todo tan bonito Mira, es una portada Si no, ¿quién va a leer? Lo primero que vamos a hacer es poner en la búsqueda Ciencia ficción Baku Deku Horror psicológico Y la vente a ver qué no sale Y en la extensión, en el filtro Vamos a poner de una a diez partes Para que no sean tan largas Si pudiera pondría solo una parte Pero el filtro no No sé qué diablo es Baku Deku Pero no lo voy a averiguar Asumo que tiene que ver conmigo Y Deku También se dice Katsu Deku ¿Verdad? Pues no me interesa, inútil Bueno, a ver Lo que encontró el maldito nerd Es un... ¿Qué demonios? ¿Qué diablos es esto? ¡Ay! ¡Maldito nerd! ¿Qué es esto? Déjame, yo lo leo primero Baku Deku One Shots Es el primer resultado que aparece No me lo dulce Dejaré de ver las imágenes ahora ¿Cómo se lee? ¿Dónde está el epí... Ah, ahí dice comenzar a leer Exacto Wadpa tiene una forma extraña De leer libros Y es que tienes que poner un botón Que dice comenzar Muy bien Y pues aquí está la primera historia Que vamos a leer Del nerd y yo Y arrancaremos ahora 12 y 30 AM O sea, son las 12 de la noche En este punto Listo No sabía si debía hacerlo Aunque ya era tarde Para retractarse Le había dado la nota a Izawa Y había bloqueado la puerta Que daba la azotea Para que no la detuvieran Se había quitado la chaqueta Junto a los zapatos Que estaban cuidadosamente Colocados en el suelo Le había pedido al profesor Que leyese la carta en voz alta Cuando él se fuera al baño Era simple Pero claro Creo que debo seguir tu consejo Ah, eras tú No, ese tío Fuera el maldito Creo que debo seguir tu consejo Kachan Soy una molestia No puedo ser un nerd Perdón por no sentir Lo que voy a hacer Y su como estesó Cansado No había dormido En toda la noche Pensando en lo que iba a hacer En ese momento Oyó su grito ¿Cómo podía escuchar a Kachan Desde allí? En ese momento Oyó su grito Kachan No te estás metiendo En la historia No quiero meterme En la maldita historia Muy bien Izuku bostezó Cansado Ah, tú sigue leyendo Porque eres el nerd El maldito nerd Bostezó cansado No, eso ya leí Debería seriamente Buscarse un psicólogo O un psiquiatra Escuchó explosiones Pasos, llantos Y otros tantos ruidos Dirigiéndose hacia Donde estaba él Y ya viene Kachan Así que caminó Intentando calmarse Hasta el borde del sitio ¿Qué demonios maldito nerd ¿Qué diablos vas a hacer? Una explosión a su espalda Hizo que se le revolviese el pelo Mientras se giraba para mirar Kachan llora Kachan No me llamo Kachan ¿Cuántas veces no me llamo Kachan? Kachan lloraba Que las personas que escriben esto Ni siquiera saben mi nombre No pueden poner Bakugota Y si me van a hacer llorar Al menos pongan mi nombre Aizawa estaba intentando contener al cenizo Mientras este miraba a Izuku Con miedo en los ojos Es tu turno Deku no Tatsuki se acercó un paso Y el peli verde retrocedió otro Fue hace años Por favor no lo hagas Midoriya la dio la cabeza Observándole con detenida Era bastante curioso Como siempre le trataba mal Y ahora se preocupaba Por su vida Era bastante curioso Ver a un Kachan de Era bastante curioso ¿A ustedes les gustan las historias Todas? Donde se muere Donde hay muerte Sangre Siempre se muere Deku En toda la historia Bueno estoy empezando a disfrutar No puedo más Katsuki No puedo ¿Quién te dio permiso de decirme? Bueno Llevas años haciéndome daño Quizás en la próxima vida Ay no me digas Trágico Quizás no haya próxima vida Deku El cenizo se acercó otro paso más Por favor no lo hagas Podemos ayuntar No Entonces muérete imbécil El peli verde se dio la vuelta Y saltó sin pensarlo dos veces Fue extraño No se arrepintió Como dicen que suele pasar Se sintió bien Se sentía muchísimo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué? Ni siquiera empieza Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienen que escribir? Tengo que poner trigger warning En todos los videos En todos los videos Yo creí que ya no eras El Deku Kachan gritó fuertemente ¿Qué dice Kachan? Venervas cada vez que dice Kachan Oyó a Todoroki decir algo Que no comprendió Y al girar un poco la cabeza Vio como el albino Se había lanzado por él Haciendo una rampa No como una rampa de hielo Aizawa le daba la mano Y tenía detrás Horaraka y Katsuki Al grito de Ahora Por parte de Todoroki Katsuki voló junto a Horaraka Y el profesor Haciendo explosiones Están intentando que ella me toque Para que flote Pensó Supongo que el nerd Supongo que pensó Porque aquí no dice nada Intentó activar el one for all Para darse impulso Más rápidamente Hacer suelo Que ironica Está intentando morirse Con el one for all Solo apareció el one for all Y te iba a decir Maldito idiota Ahora que te doy el poder Que te mueras Intentó activar el one for all Para darse impulso Más rápidamente Hacia el suelo Pero claro Aizawa se lo había eliminado Pensó que Conferencia Eliminado su poder Por si acaso O quiera golpear a otros Pues Tiene mucho sentido ¿Quieres volar después? Se repiente a la mitad Y no tiene poder Se repiente a la mitad Así como Oh fue una mala decisión Que bueno Que bueno flotar Amigos Amigos Eh quiero leer Idiota Ya me gustó Bueno ya Cuando Lechica 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 Le iba a tocar Y Zuko apoyó Un zapato en su cara Y se impulsó A hacer suelo Encima te vas Lástima a los demás Empatió una araca A ver Se impulsó A hacer suelo Escuchó a Kachan Gritar de nuevo Y poco después Solo vio oscuridad Ok Una semana después Cuatro de la mañana Kazuki no había dormido nada Tenía unas ojeras terribles Pero se negaba a descansar Hasta que Lechica Saliese del coma No le había salvado Era todo por su culpa Se hundió un poco más En el sofá De la habitación Del hospital Cuando escuchó Una tos Se levantó Rápidamente Vio a Izuku Tratando de incorporarse En la cama Las lágrimas Acudieron a sus ojos Con rapidez Mientras le agarraba Temblando La mano Al pecoso Dame tu mano Kachan A ver Así te quieres Que te dé la mano A ver Te la doy No Kachan No es que estoy en coma Izuku Dios Por fin Te despiertas Yo ¿Has dormido? Lo primero que pienso Esa sería cierta destrona Venga Haber pasado Dos días Como 30 años Y no me importa Dormiste Kachan ¿Kachan ¿Has dormido? No he dormido Porque no podía Estoy aquí Porque me sentía culpable Y preocupado Por lo que hiciste Y bueno Estaba aquí Porque te lanzaste Del tejado De la Yoy En ese momento Izuku Lo miró con ojos Muy abiertos Y una gran sonrisa En la cara ¿Por qué te estás? Con un poco perturbador Te casi te mueres De Kuchan A ver De Kuchan A ver ¿Cómo hiciste? Afrió los ojos Con una sonrisa En la cara Estoy en la Yoy Espera Esta es tu línea De idiota Ahora que lo pienso Estás mucho más alto El cenizo Le agarró con fuerza La mano ¿Así como esta? ¡Puros imbécil! No me digas Que te olvidaste Deku estaba Teniendo una pérdida De memoria ¿Por qué? Era por el golpe En el suelo Pero era imposible El golpe había sido Relativamente suave Ya que Todoroki Lo había frenado No tenía sentido Después de llamar A las enfermeras Y hacerle un par De preguntas Estuvo claro Izuku había perdido La memoria Ni siquiera se acordaba Del One for All Ni de All Mine Ni de Shoto Uraraka O Aizama Y los otros Que no nos acordamos 14 pm Se pasó todo el día Con el nerd El peliverde estaba mareado ¿Quiénes eran todos Los que le habían visitado? ¿Por qué todos le llamaban Deku menos ¿Cachan? ¿Qué? Si va más ¿Por qué no lograba Recordar nada? En ese momento Entró el mencionado Por la puerta Y se asustó Como no hacerlo Llevaba haciéndole la vida Imposible desde hace años El cenizo Se sentó en la cama Mirándole a la cara Mira Ahora que estamos solos Mira Ahora que estamos solos No tengo como quiero Puede que te sorprenda Respira un montón Como tratando de contar La manera de decir ¿Estamos? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? No, me rehúso a leer Esta porquería Muérdate Me largo de aquí Me largo Espera Espera Muéranse Espera, espera Un momento Cachan Es que eres mi novia ¿Qué? Mira ¿Qué onda? Mucha de la nora ¿Por qué Deku se... Ya lo descubriremos Lo descubriremos Seguramente se pelearon Y yo te dije Maldito nerdo Me gusta tu estúpido Video de Ormai Y algo así Lee las palabras Estamos saliendo Desde hace dos años Ay, ay, ay No me deseen Estaba la pierna Me hice la mano ¿Qué? Imposible Me confesé a Cachan Y me pegó una paliza Ya, sí, sí Ahí se le pegué Le pegué A ver Es una broma, ¿no? Me quemaste la cara Estuve sangrando por más de dos horas por la nariz Lo sé, lo sé Me arrepiento muchísimo Le agarró la mano Con cuidado Con cuidado Con cuidado Nos queremos Brazo de imbécil Teníamos planes, ¿sabes? Queríamos... Está ahí en el colegio ¿Cómo rayos? Queríamos casarnos Y su copa Tuve la hermano Gruscamente Cachan Cachan Parece una tontería Pero es la verdad No puedes hacer un esfuerzo Para recordar A mi idiota Que me atrevo a decirle Que lo quiero Eso no lo dice ahí Es que es ¿Cómo? Pueden imaginarse esto Pueden imaginarse esto Bakugo simplemente un día Le dice que lo quiere Y el imbécil decide olvidarse Todo Hace el tremendo esfuerzo Claro El pecoso le empezó a dar vueltas a la cabeza Tuvo que parar al poco Ya que cada vez que intentaba recordar algo Se sentía extremadamente mareado Y parecía como si se fuera a desmayar O morir del dolor Yo... Lo intento De verdad que sí Pero no puedo Simplemente no puedo Comenzó a llorar Perdón Perdón Siento ser tan estúpido No eres estúpido, Deju Genial Katsuki chasqueó la jodida lengua Katsuki chasqueó la lengua Y se abalanzó sobre él No, no puedo Ya basta Izuku se sorprendió Y le empujó lejos Lee lo que decía, idiota La audiencia Creera Katsuki chasqueó la lengua Y se abalanzó sobre él Para besarle Pero no le apartó Porque no le gustase Le apartó Porque sintió un extraño Y doloroso chispazo En la cabeza Se prendió Se prendió Se fue como ahí Conectó los cables Como friga Y le besa a la man Y se acuerda Comenzó a gritar Y unos rayos verdes Y un resplandor Le envolvió Así era como friga Literalmente Juanforo se activaba Con un beso No me digan El beso del verdadero amor O sea que Juanforo Se activa con un beso Que se casó mal El cenizo salió corriendo Y gritando Para llamar a la enfermera El del nivel De tenía lágrimas En las mejillas Mientras gritaba Hasta que de pronto Todo paró Y no pudo ver Nada más que blanco Pero negro Antes dijo negro Ahora bien Gris Vemos qué pasa después Una de la mañana ¿Cachan? El cenizo despertó de golpe Miró a la camilla Llevió a Isuko ya Es la segunda vez Que es inconsciente Deku ¿Deku? ¿Deku soy yo? Ay, olvídenlo A Katsuki no le quedó Más remedio Que ir a buscar Ya se acató Ya se acató Es que primero intenta ayudarle Así como Y entonces Ya da la madre Ya estoy harto Así enfermera Ha perdido por completo La memoria No podemos hacer nada Ha perdido Ha perdido Ha perdido Ha perdido Yo yo leo Katsuki se llevó las manos A la cabeza Y la agachó Poco a poco Olvidará cómo hablar Caminar Coger Coger cosas Coger cosas Katsuki Coger cosas Coger cosas Cosas Caminar y respirar El celizo levantó La cabeza de golpe Morirás fixiado Así no funciona La amnestia ¿No ves que estoy estresado? No me importa Cómo funciona nada Katsuki Cerró los ojos Echó la cabeza hacia atrás Y una lágrima Le resbaló por su mejilla Otra opción Otra opción Con la que no sufrirá Es la eutanasia La decisión será de su madre Lo siento ¿Quién dijo eso? No sé si Katsuki Ni la enfermera No sabemos ¿Quién dijo eso? Solo es la mente De Kete De Kete Dedea está tan harto Está tan harto De su propia historia El que escribió Que a ella no le importa Y solo quiere que Deku Se muera Eso es lo que vino a hacer Un día después No podían hacer nada La decisión estaba tomada Le dormirán esa misma tarde En unos minutos Porque ven que como perro De cosa crítica Katsuki intentaba buscar una solución Sabía que había una Pero simplemente no podía recordarla Katsuki también tuvo amnesia Del trauma, del trauma Era como tener una palabra en la punta de la lengua Y no poder decirlo ¿Cuál era? Importante, pequeño y poco azul Eri Eri chan cuando Azul Eri era la solución del problema Corrió como un loco a decírselo a Izawa Que opinó lo mismo que él Corrieron a la habitación de Izuku Detuvieron los doctores junto a tiempo Que ellos estaban ahí A punto de matar No me imaginas que era dramática No, deténgase Hablaron con ellos Que no estaban muy de acuerdo con el tema Pero decidieron intentarlo Entonces encontramos una manera de salvar No, no, prefiero que se muera El niño obedeció a Izawa Mirando al peliverde preocupada Intentando ser lo más cuidadosa posible Actigó a Izuku Un resplandor azul les envolvió a ambos Y Izuku que había estado inconsciente Abrió los ojos de golpe Y se engolvoró rápidamente Haciendo que el atar entre él y la niña Se soltara Miró por toda la habitación Eso sí están como de Shrek no más Y volverás a la forma de tu verdadero amor Los ojos se llenaron de lágrimas ¡Cachan! A ver tú ¡Cachan! El cenizo sonrió Lo siento No debería haberlo hecho Se llevó las manos a los ojos Intentando secarse las lágrimas ¡Perdón! ¡Perdón! Katsuki se abalanzó hasta él Lo besó Lo abrazó durante un largo rato ¿Estás bien? No vas a estar Te quiero, te amo ¿Qué te pareció? Olvido mal Eliminar de mi vida esta historia No quiero volverla a ver nunca más Pero, pero Nada de esto me explicó ¿Por qué Deku decidió hacer eso? Tengo un problema aquí ¿Por qué demonios se suicidó Deku? ¡Por eso! Nunca se supo ¿Por qué diablos se murió? Ni siquiera No tengo nada de sentido No explico nada Y bueno Fue bastante disfrutable Ver a Deku quedarse inconsciente Por dos ecuaciones diferentes ¡Es mentira! Odio esta historia con toda mi vida Primeramente no sería novio del maldito nerd Si fueras mi novio No me mataría Y tercero ¿Por qué? Si al maldito nerd Parece un suplicio su existencia ¿Por qué siquiera Se toma la molestia De molestarme Y pedirme que sea su novio? Tal vez ese era el plan de Deku Todo el tiempo Decirme que sea su novio Para luego morirse Y hacerme sufrir Que planta que la mora El siguiente segmento Es auspiciado por Yogurt Baku Deku ¿Qué? ¿Qué? ¿De dónde sacaste esto, Kachan? ¿Qué coño es eso? Yogurt Baku Deku Comprélo en sus tiendas más cercanas Que esto está hecho con extractos de nerd licuado ¿Qué? ¿Quieres probar un poco? No, no, se me apetece ¡Ay, qué miedo! ¿Qué diablos? No, no sabes lo que puede contener eso Así que será mejor que no lo pruebes Por ahora Yo sé que diría un poco, Kachan ¡No, deja esto de mí! ¡Esperjate! ¿Estás listo, Kachan? No Por favor, ayude Estoy aquí contra el mismo Yo sé que esto suena muy mal Pero quiero decirles que no es lo que parece ¿Estás listo, Kachan? ¡No! La anterior historia que acabamos de leer Estaba un poco turbia Pero vamos por más ¿Quieres una galleta, Kachan? Mientras no sea Bakudecusi Kachan Tienes un sucio de galleta ¡Chin, idiota! Gracias Muy bien La siguiente historia se llama ¿Tus sueños o tu hijo? ¿Qué? ¿Qué nos depara? Escrito por autor anónimo Cuyo nombre no revelaremos Para que no muera Después de que leamos esto Izuku, mientras esperaba el resultado Comenzó a rezar A todos los dioses y santos Que se conocían ¿Qué? 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 ¿El examen final? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, maldito negro? Tengo que leerlo en voz alta Él solo era un Omega de 17 años Por Dios No podía estar embarazado aún Podía estar embarazado Podía estar embarazado aún ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué demonios es un Omega? No sé Bueno No sé ¿Quieres buscarlo en Google? A ver, a ver Busca, busca ¿Qué demonios es un Omega de 17 años? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué demonios es un Omega de 17 años? ¿Qué demonios es un Omega de 17 años? ¡Es una automation ¡Hasta! Creo que estoy entendiendo Estoy entendiendo y me estoy perturbando por lo que estoy leyendo Pero al parecer Deku tiene la habilidad de ¿Por qué demonios Deku está embarazado? No vamos a leer esto, ¿cachan? Dame eso, dame eso, necesito saber Dame eso, idiota A ver, no podía ocurrir, ¿verdad? Tal vez solo está soñando y nada de esto tiene sentido Por lo cual el autor solo está juzgando una maldita broma con nosotros Suspiró al ver lo mucho que tardaba en aparecer la esperada respuesta Se había hecho la prueba porque llevaba una semana con dolores de estómago Y casi siempre tenía ganas de vomitar No te pasa eso siempre También estaba sensible, con dolores de estómago Ya dijo, muy fuerte y se rechazaba al acostarse con Bacudo El alfa que le había marcado Tengo una pregunta para Dios ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se acabó Se acabó No puedo hablar con esta historia ¿Pero quién demonios se le ocurrió esta cosa? Ok No vamos a leer esto Creo que no podremos No habrá nada humanamente posible que podamos hacer para continuar con esto Así que será mejor A veces una curiosidad de cómo acaba Déjame ver Estamos juntos en esto Quiero al bebé de mi alfa ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, Deku, en este momento? Yo creo que eres el mismo a la locura Tal vez la siguiente no está tan mal ¿Perdón? Vamos a la que sigue La que sigue La que sigue San Valentín Al menos tiene un tipo un rol de con normal La siguiente, San Valentín Come, Deku, come, si quieres sobrevivir San solterín, qué ilusión Bakugo miró por la ventana de su habitación en silencio Los brazos cruzados sobre su torso Él mirando de a la nada Vaya mierda El aniversario de Deku Ese puto aniversario que llevaba recordando durante siete años Que le hacía carcomerse la cabeza cada cinco minutos ¿Qué? ¿Se hicieron novios en San Valentín? Y en aquella pequeña caja roja envuelta en un lazo verde Tenía guardado aquel último regalo que le había hecho mi doña Oh, genial, murió también Oh, ¿sabes? La una dice que estás muerto Y yo también Aquel día, ¿qué dice? Aquí hay comentarios Veamos qué dicen los comentarios O sea, terminaron o algo así ¿Qué tal si dejamos un comentario? Jodida mierda No, mentira El día de San Valentín en especial estaba más o menos bien Un par de chicas le habían regalado chocolatitas Eran bastante monas Y él las había aceptado como siempre con una sonrisa de oreja a oreja ¿Quién yo? Estoy seguro que nadie te regaló chocolate en San Valentín ¡Cállate, Beku! Excepto yo No me importa esa mierda A Izuku le había sorprendido Pero las había aceptado de buena gana ¡Ah, era a mí! A mí no me importa Y además odio el chocolate A menos que sea picante, creo Pero aceptaste el mío, ¿no? ¿Qué cosa que hablas, idiota? Bajó de bocano ¡Cano! Claro que a Izuku le había sorprendido Pero las había aceptado de buena gana ¿Quién no aceptaría chocolate de San Valentín? Decidir contraatacar contra el chico que le gustaba El día de los enamorados era raro Pero teniendo en cuenta que llevaba años haciéndole daño Y que ya tenía la navaja en la mochila No podía retractarse ¿Qué? Ahora no ¿Qué? ¿Y qué? Creo que Deku no quiere darle chocolates abajo Porque demonios es el favor que cada vez es más turbio Oigan, una pregunta ¿Qué demonios pasa en sus casas? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Hay violencia? Si necesitan ayuda, por favor, escriban en los comentarios FBI Sacó con un gesto cansado el arma de la mochila Dibujando en la madera de la mesa ¿Qué clase de vándalo eres? Ahí escuchó la puerta Ahí supo que era su momento Ahí supo que no había marcha Te digo, Kachang No parece tan malo este yogurt Y es de frutilla ¿No te gusta la frutilla? No, se ve asqueroso Y quién sabe qué diablos hay en su contenido Ni siquiera sabemos quién rayos lo hizo Y me da miedo de solo verlo Está bien, pero lo probaré Claro que no Lo probaré más tarde Quita esa porquería de mi vista Tenemos que seguir con el video Ponla de vuelta ¿Acaso Izuku asesinó a Kachang? ¿Qué sucederá? En este momento estoy temiendo por la vida de mi yo en este cuento Ahí supo que no había marcha atrás El cenizo se acercó a su mesa Comenzando a golpearle A molestarle Él aguantó Guardándose la rabia Te estoy golpeando Cuando el cenizo se sacó algo pegajoso de la boca Y se lo pegó en el pelo Seguramente Chique Fue su límite Yo nunca he hecho eso Nunca hice eso Ni siquiera cuando me decían que maltrataba a Deku demasiado Jamás dice ese tipo de cosas porque las considero asquerosas Escaló por su mesa Alzando la mano con la navaja en el aire Y bajándola con rapidez Oyó a Bakugo gritar Deleitó sus oídos ¿Qué es eso de Kusali? ¿Qué es eso? Alguien le empujó a la otra punta de la clase Así que cayó pegándose en la espalda con la esquina de una mesa No gritó Fue raro no sentir el dolor Espera Espera ¿No sentía dolor? Sonrió para sus adentros Levantándose del suelo y poniéndose de modo que miraba la pared Allí dibujó un enorme corazón Mientras veía por el radillo del ojo Como Katsuki trataba de tapar y dejar de sangrar Por la herida que le había hecho en la vejilla Maldición, le clavaste En la vejilla En la cara Pero qué mala puntería Judicia, apuntar no sea mi corazón Se giró hacia él con una de sus brillantes sonrisas Los amigos del cenizo dieron un paso atrás Maldito nerd, estás desquiciado Midoriya soltó una enorme carcajada que resonó en todo el aula Yo creo que este fanfic es de cómo se originó el video de Kukichano En este momento yo se empezaría a sospechar que no es Midoriya Y quizás es Toga o algo así Y lo hubiera golpeado o involido a golpes junto a Kirishima O quien sea que esté conmigo en este encuentro Volvió a girarse, posó la mano en la pared y sin siquiera pensárselo dos veces Clavó la navaja Esta atravesó por completo su mano Pegándola mientras él comenzaba a juguetear con el mango de los objetos No entiendo, ¿a quién clavó la navaja? ¿A sí mismo? Bakugo estaba aterrado Pero su terror aumentó unos niveles que él no creía posibles Cuando vio como Izuku forzaba la navaja a moverse Cortándose parte de la mano Ok, era su misma mano Deku se clavó a sí mismo la mano Deku para El chico le miró con la cabeza inclinada hacia un lado Mientras continuaba con el corte Fue cuando Bakugo vio la forma que estaba haciendo ¿Qué? ¿Por qué? Cuando el prospecoso terminó Clavó la navaja en el centro de lo que había hecho y apartó la mano Dejando un trozo de él pegado en la pared Pero qué asqueroso e indigesto Eso ni siquiera era una monica Eso no es posible Aquí hay huesos Un pedazo de la mano ¿Cómo un pedazo de la mano? Con todo y el hueso Esta partecita de aquí A ver Un trozo de la palma de la mano cortada en forma de corazón No, no se puede hacer eso No es posible Otra vez, ¿dónde está el maldito micromo? No es posible Anatómicamente posible El hacer un hoyo en tu mano Y dejar un pedazo de la palma en la pared Eso no se puede Tendrías que atravesar los dedos Tendrías que usar una maldita sierra eléctrica para hacer eso ¿Pero quién escribe esto? ¿Por qué no va al colegio a estudiar anatomía en lugar de estar escribiendo? Con la mano que tenía ese agujero sangrante En la mano Solo imagina Deku con un corazón en la mano Debe de ser más estúpido que de costumbre Con la mano que tenía ese agujero sangrante Agarró las chocolatitas que las chicas le habían regalado El agujero se le manchó de chocolat El agujero se le manchó de chocolate Mientras él trataba de comerse Los otros que estaban completos ¿Cómo vas a comer con la mano? Cachos del dulce se introdujeron por la herida Causando arcadas en el centro ¿Qué asco? Ya me estoy vomitando en este momento ¿Qué está causando arcadas? Katsuki estaba completamente horrorizado Avanzó hacia él Y el contrario volvió a la pared para sacar la navaja El trozo de mano con forma de corazón cayó al suelo El amor es lo primero, Kachan Y mi corazón es tuyo Colocó la navaja contra su pecho Solo colocó Colocó, no se la clavó No tanto el pinchazo contra su piel Pero aún sin un mínimo rastro de dolor No, no, sí se lo clavó Y San Valentín Kachan Está suicidando en este momento ¿Otra vez? ¿Otra vez? Genial Del humor vamos a pasar al suicidio Perdón Estoy perturbado Quiero que sepan Que los que están queriendo que Deku se muera Son ustedes No yo ¿Por qué no hay una historia normal en estos fanfics? Ahora era su turno Se lo merecía Al fin ya que me voy a morir yo también Se dirigió a su mesilla de noche Y se agachó Y del suelo sacó la caja con el último regalo de Izuku Huelía horrible No me digas 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 Era un trozo de corazón Eso no se podía mantener en buen estado durante siete años Un corazón que era un trozo de carne de su amigo muerto ¿Qué? ¿Estaba loco? Sí Katsuki se subió a la silla Poniéndose el cinturón por alrededor del cuello Es la única forma de escapar de tu recuerdo Izuku echó a reír Desapareciendo y dejando un desagradable echo de Deku de risa allí Makugo negó con la cabeza y miró al frente Y le dio sentado en la ventana Pero no era el midorilla de las heridas Era un Deku distinto Pequeño Grandes ojos brillantes llenos de preocupación ¿Estás bien Kachan? El cenizo sonrió mientras sus mejillas se humedecían Si lo estoy Deku ¿Qué demonios? Ambos extendieron la mano y a la vez Makugo dio un paso adelante Y los escuchó en la habitación Ok Ya sé por qué la persona que escribe se llama Sweet Blood Se llama Sweet Blood Bueno, ¿y qué fue el último Deku? ¿Es el Deku real? ¿El que no está en su mente? Yo me hice tan valentí Pensé que iba a ser una historia normal De que Deku le iba a regalar chocolates Y así Kachan Y iba a decir Oh, por Dios, creo que me gusta Oh Pero ¿Pero por qué esto? Esto no solo es lo más indigesto que he leído en años Me parece demasiado extraño Y perturbador El hecho de que Deku sea un sociópata Con tendencias de autolesiones Y que lo dejen estar en la escuela Normalmente con Bakug Hasta que se arranque un pedazo de mano Bueno, la verdad El plot twist de esto estuvo un poco más lógico Y no es como la historia de Deku embarazado anterior Así que Tal vez ese yogurto es mala idea en estos momentos ¿Quién es el Kachan? No No, debo resistir Aléjalo Kachan, yo lo voy a probar un poco Aléjalo de mí Solo un poco ¿Quieres morir, cierto? Dame eso Lo voy a esconder Maldito nerd Kachan Leamos uno más Estoy seguro que encontraremos una historia más Que será buena Vamos a intentarlo Muy bien Star Tears Advertencia Universo con Quirk Enfermedad de amor no correspondido Dolor y angustia No tiene final feliz Ah, qué bien No me lo esperaba Bakugeku Bakugiri Omegaverse No, de nuevo No, de nuevo Pero, ¿qué podía ser? Izuku era un beta Izuku definitivamente eres un beta Por eso ya se sabe Sabía que lo mejor para un alfa sería un omega Oso pasó por ellos ignorando la... ¿Qué es eso de beta? ¿Qué es eso? No entiendo Parece ser que es un sistema de clasificación de los hombres en este mundo Más o menos como se hace en el mundo normal pero con notaciones que no tienen ustedes Siguiente 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 Número 2 Dear Teacher Bakudeko diferencia de... Bakudeko... ¿Qué? ¿Qué? ¿Relación entre alumno y maestro? ¿Fetiche de... ¿Qué? ¿Cacha en 15 de 25? ¿Qué cosa? Yo ya lo sé Diferencia de las músicas Tiene que haber uno bueno Tiene que haber uno bueno Contenido de híbridos loguno Bakudeko... Bakulobo... Deku... Transhumano ¿A dónde nos hemos metido? ¿Dónde estás? Estoy empezando a cuestionar las decisiones de vida que he tomado No quiero seguir con esto Salvajes Salvajes A ver yo empiezo Lobo híbrido salvaje Kachak Conejo híbrido salvaje Deku Temática Omega ¡Aaah! Simplemente dejó caer en ella hasta el fondo Y Katsuki no pudo hacer nada Una mano del pecoso Llena de garras Llena de garras de... Garras de... ¿Qué es esto? ¡Aaah! 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 Kachans Parece que esta en vez de ser una historia de Deku y yo Es una historia de yo Con yo mismo Universo de fantasía Kachan bárbaro Kachan canon Así es Va a haber trío Utilizó su magia para crear látigos negros Y sujetar las manos de su Alba bárbara ¿Por qué otra vez? Kachan Izuku con su mente rota Solo podía decir eso Y los rubios solo sonrieron Sabiendo el impacto que habían tenido Contra el Omega de cabellos verdes Kachan Cuando empecé a hacer esto No creí que... No creí Que me encontraría con este tipo de cosas Es decir Yo solo esperaba que exista No No soporto más Deku Déjate de aquí Déjame Déjame salir de aquí ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me largo! ¡Ay! ¡No dame esta puerta! ¡Déjame salir de aquí! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¿Estás bien Kachan? Kachan No lo estoy Kachan ¿No te diste cuenta que Ahí en el título de los fanfils decía Mal 18? Quizás no le puse suficiente atención de ti Quizás Mi mente no quería aceptar ese hecho Quizás nunca me Esperé que este tipo de cosas pasasen Kachan Te juro que no quería hacerte pasar por esto ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿De que ahora es mi culpa? Si no hubiera sido por ti Mi mente todavía Seguiría siendo sana Pero ahora ya no hay vuelta atrás Esas imágenes Apasionadas No voy a volver a dormir Música Ok Después de leer todas estas historias Me pregunto Si es que hay una historia normal en Wattpad Es decir Hay gente que habla bien de Wattpad Tiene que haber una historia que no tenga Estos contenidos tan perturbadores Podrían comentarla abajo Para poder leerla En alguna otra canción ¡Cachan! 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 ¡Por favor! Entre todas estas porquerías Que acabé de leer Debe haber algo que sea normal Al menos Socialmente aceptable Así que Si ustedes tenían alguna historia así guardada Pero que no tenga 80 partes Me hubiera gustado que me la mandaran Pues me gustaría leer algo de literatura Buena y Y nada sádica Ok Si les gustó el video Denle like por favor Para una segunda parte Y comenten abajo Que historia Que fanfic Si quisieran que leamos Y que consideren que es bonita Es buena Y que no es terriblemente perturbadora Como las que acabamos de leer A partir de esto Olvidaré Y nunca más consideraré Leer compilatorios de fanfic Si no Simplemente buscar el título Que ustedes me manden Y pues Realmente Tengo fe en el mundo Aún No sé cómo Pero todavía la tengo Sobre todo en ustedes Así que ¡Malditos Héctor! Espero que me manden algo bueno A la próxima Ok Entonces Si este video llega a los 20 mil likes Haremos una segunda parte Leyendo una sola historia Para ustedes Compártanla Denle like Comenten la historia que quieren Y nos vemos en la siguiente parte ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós extras! Y de a lavarme los ojos Y de a lavarme los ojos No me pagan lo suficiente para esto No me pagan lo suficiente Hablemos ¡Adiós! ¡Adiós! Deja de tragar ¡O lo pagarás! ¿Qué está pasando en este video? Este video Carlos ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Deku? Kachan, lo siento Tuve que dormirte porque de otra manera no hubieras accedido Oye, ¿de qué demonios hablas, Deku? ¿Qué es eso? ¿Te tomaste el yogurt? Oh, sí, lo tomé De hecho, no fue tan malo Me hizo entender varias cosas Oh, Kachan Si tan solo pudiera hacerte entender Lo maravilloso que es el Bakudeku Pero no pudiera solo con palabras Qué diablos No, aléjate de mí Ya lo verás, Kachan No, 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 déjame No entenderás, Kachan No entenderás No, no, no Ya lo verás No, no, no pain No, sí, yo lo varí No, no, no El Bakudeku es real El Bakudeku es real ¿ schools yamos ourselves avoir? El Papudeku es real ¿Lo real means mucho? A New York City Mi appud presque el Bakudeku az real ¡Gracias!